Música Acá hay mucha historia también Música Seguís eligiendo, Carmelo Totalmente Música Ya venís acá y desconectás Música Tiene que ver mucho con conectar con la naturaleza Música Música Tranquilidad Paz Salir de la rutina esa diaria Música Toma asiento, relajate Música Música El tipo de suelo acá es ideal para los tintos Música Muchas gracias, salud Salud Música Música Siguiente Música 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 Gracias por ver el video.